¡Pepe! 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 ¡Estoy muy molesta contigo! ¿Ahora por qué? ¿Qué hice? Leí en mi revista femenina banalidades que tú tienes la culpa de que no aparezca mi punto G. Sol, por favor, cada vez que lees esas revistas para señoras ociosas, terminamos de pleito, mi amor. Solamente te llenan la cabeza de ideas tontas. Ay, sea una chica cosmo, sea una supermamá desde la oficina, encuentre su punto G mientras haces el super. Puras payasadas, mi amor. ¡Quiero encontrar mi punto G! ¡Tengo derecho a tener más placer! La última vez me tuviste buscando desde la sierra de Chichipulote hasta el cañón del sumidero y nada más no te apareció jamás el famoso punto G. Lo que pasa es que tú no sabes buscar, no tienes alma de explorador. Bueno, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Que te organice una búsqueda con un guía, con un guardaboz, que se le he pereída, por sea china, o qué? Pues tal vez, tal vez alguien que no seas tú lo encuentre algún día. Para que lo sepas, Marisol, el punto G no existe. Es un mito que los psicólogos inventaron para torturar a los pobres maridos como yo, para hacernos sentir humildes, inútiles, miserables. Ay, no hago nada porque no puedo encontrar el punto G de mi esposa. Soy una basura. Es que no te esmeras lo suficiente. Con eso de que para todo eres rapidito, rapidito, pues vale gorro, ¿no? No, no es que yo sea rapidito, rapidito. Es que tú te tardas mucho. ¿Siete minutos y medio se te hacen muy tardado? Mira, Marisol, para que lo sepas bien, el punto G es como la honestidad de los políticos. Simple y sencillamente no existe. Más bien, es como el Everest. Porque hay que ser muy hombre para poder conquistarlo. Ya volto, Marisol. Estoy tan seguro de que no existe el punto G. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no solamente no encuentro el tuyo. Tampoco aparece por ningún maldito lado ni el de la sirvienta, ni el de mi secretaria, ni el de tu prima, ni el de nadie. ¡No hay punto G! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Porque eres un desgraciado y un infeliz. Eso es lo que me han contado sus novios. ¿No? Sí, no. ¡No, Marisol! ¡No, Marisol! ¡No, Marisol! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Está junto a Nachi, mi hermosa, mi amor! ¡No, Marisol! ¡No, ya! ¡Ya vamos! ¡Ya!